Y esto es, un poco nuevo de fiesta, ochenta y cinco Por tu carita bonita y tu coqueteo al andar Por tu carita bonita y tu coqueteo al andar Tú me hiciste traicionero, me cambiaste el corazón Traicioné un amor sincero por seguir tu falso amor Traicioné un amor sincero por seguir tu falso amor Tu coquetería me elevó a las nubes Por tu falso amor perdí a quien más quería Fuiste en luz que hoy oscurece mi vida Tú me hiciste traicionero, me darás tu falso amor Por tu carita bonita y tu coqueteo al andar Por tu carita bonita y tu coqueteo al andar Tú me hiciste traicionero, me cambiaste el corazón Traicioné un amor sincero por seguir tu falso amor Traicioné un amor sincero por seguir tu falso amor Traicioné un amor sincero por seguir tu falso amor Traicioné un amor sincero por seguir tu falso amor ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Ja, ja, ja! ¡Sale, sale, 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 sale! Tu coquetería me elevó a las nubes Por tu falso amor perdí a quien más quería No soy de aquí, yo soy de allá Me trajiste mujer mala para hacerme sufrir Y tu me juraste que me querías Como un tonto te creí, te burlaste de mí Mala mujer Vas a pagar muy caro por tu traición lo que se hace en esta vida Todo se paga mala mujer Vas a sufrir como yo he sufrido Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El sol se reverdece y el guamullito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El sol se reverdece y el guamullito florece Y la soga se revienta Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Pero no se da usted cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace caso a faceta Y no le obedece al freno Ni lo para un pasarrienda Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha ni el calendario Cuando las ganas se juntan Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay yo no olvido no, no, no al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay me dejó una chivita Una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Era una chica, una bebé Y una buena suegra Música Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay yo no olvido no, no, no al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Yo me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yo me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Yolanda 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 Solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Ya soy de aquí, dejé mi pueblo Por seguirte a ti, por seguir un sueño Tú me juraste, amor sincero Y como un tonto creí, que yo era tu dueño Tú me juraste, amor sincero Y como un tonto creí Que yo era tu dueño, mala mujer Por tu traición pudo morir Mi corazón, pero ya ves Ahora soy feliz Vamos, 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 rico Su, 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 ay Quiero Mala mujer, por tu traición pudo morir Mi corazón, pero ya ves Esa mujer la que me tiene así Revuelto y tan loco Es la que abunde en mi alma y mi ser Cuando yo la toco Esa mujer la que me tiene así Esa mujer la que me tiene así Esa mujer que me calma mi sed, todos mis antojos Es la que inspira a mi alma A cantarle a cantarle a sus bellos ojos Esa mujer es mi guía, mi compás, parte de mi destino Esa mujer es mi guía, mi amor Esa mujer es mi guía, mi amor Esa mujer que me entrega su amor, su amor tan divino Es la que inspira a entornar mi canción Con el corazón, con el corazón Esa mujer la que me quiere a mi Y que procura hacerme feliz Esa mujer que me da su calor, dándomelo todo Esa mujer es mi bella mujer Porque la quiero por buena que es Esa mujer es mi adoración, bendita mujer Esa mujer es mi guía, mi compás, parte de mi destino Esa mujer es mi guía, mi amor Esa mujer es mi guía, mi amor Esa mujer que me entrega a su amor, su amor tan divino Es la que inspira a entornar mi canción Con el corazón Esa mujer la que me quiere a mi Y que procura hacerme feliz Esa mujer que me da su calor, dándomelo todo Esa mujer es mi bella mujer, porque la quiero por buena que es Esa mujer es mi adoración, bendita mujer Me enamoraste como un tonto, me ilusionaste pues de amor siempre me hablaste Yo creía todo lo que decías y que a mi lado muy feliz tú te sentías Todo era un juego, eran mentiras y falsedades Me envías amor por mi versión cara de ángel Hoy que estás sola, estás muy triste, por tu egoísmo muy sola te quedaste Y en tus recuerdos siguen mis besos, pues dices que aún vivo en ti Sigue sufriendo por tu mal juego, sigue jugando con el amor Que seas feliz con tus recuerdos, que otro amor a mi vida llegó Todo era un juego, eran mentiras y falsedades Y es amor por mi versión cara de ángel Hoy que estás sola Hoy, 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 hoy ¿Por qué andará tan triste la negra? Si la cumbiamba está bien alegre ¿Por qué andará tan triste la negra? Si la cumbiamba está bien alegre Me gusta más cuando anda contenta Porque así mueve más la cadera Me gusta más cuando anda contenta Porque así mueve más la cadera Cuando baila la cumbia que ya se pega Es cuando tiene más movimiento la negra Cuando baila la cumbia que ya se pega Es cuando tiene más movimiento la negra Eso, eso, sabrosito Yo, 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 yo Encerrado en mi alcoba pienso en ti Me fumo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Tus amigos me vienen a buscar Me presentan amigas y a montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor, si es tan tuya mi vida ¿Por qué me castigas y me haces padecer? Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú, mi razón de ser La brisa de la noche trae tu voz Percibo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus besos Pero luego despierto Triste me pongo a llorar Ay amor, no me haces padecer Por favor, no me pongas a penar Emprende tu regreso, porque yo no me entiendo, con la triste soledad Ay amor, si es tan tuya mi vida, ¿por qué me castigas y me haces padecer? Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Para ti amorcito Es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz, es perderme en un momento ¿Cómo puedo yo decirte lo que siento? Que tu ausencia es mi dolor Que yo sin tu amor me muero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, y no morirse solo en desamor Y no tener un hombre que decirle al viento Yo no sé muy bien, qué es lo que está pasando Tengo seco el corazón Y es de haber llorado tanto No me queda más Que dos o tres recuerdos Una carta y una flor Un adiós muy corto y un te quiero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, y no morirse solo en desamor Y no tener un hombre que decirle al viento Y no tener un hombre que decirle al viento Morir de amor, y no tener un hombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, y no tener un hombre que decirle al viento Morir de amor, y no morirse solo en desamor Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con estero Y la gente baila con estero Al oír el brinar de mis totas En el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbianbero Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato paseo sabanero Por el mundero Y la gente baila con esmero al oír pinar de mis totas En el baile todos se alborotan, con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toca un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazcos, para que queden todos contentes Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato, paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato, paseo sabanero Por el mundo entero Música Como quisiera hacerte entender Que la vida sin ti no es ira Porque si te vas Si te vas me moriría Música Te ofreceré a querer Y en el amor y en la pareja Lo hiciste creer Y en la verdad de tus promesas Para que, tus detalles cariñosos Me acostumbré, a las caricias de tus manos Sobre mi piel, y como algo sobrehumano Te imaginé Te imaginé Y sobre un pedestal te puse Para que Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enseñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enseñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas A tus detalles cariñosos Los tendré a las caricias de tus manos Sobre mi piel y como algo sobrehumano Te imaginé y sobre un pedestal te puse Para que Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enseñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enseñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enseñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas